Música Los tigres, los tigres del Paraguay Tecnología, potencia y la voz que alcanzó Música Música Arriba, arriba, arriba Los sufríes de colar Sabe ateros es sano Ay, que a tuya y en los llavos Añe, que viste el nivel Ay, se te va a padecer Aún escoque con esperanza Vamos, Miguel de carne, le prometido Que todavía no se vejaba O dejaba alguna vez ¡Lleva! Hace bien el que se te descontente Para eso, dale, enseguida Vamos, amigo Esta vez se va a pensar Hay que hacer más de venturo ¡Una, una, una! Hasta allá, pero el peyudo Ya fue tu minera en vez Hace ese año, a ver Hasta que después de a ver Y el minuto se buscaba Sea yo, mi tricolor ¡Arriba! Para mi amigo Nico De la Policía Caminera ¡El saludo! Ya se viene también Si eres con el jefe ¡Arriba! Vamos los amigos de Yeguarón La presencia de los amigos del Club General Caballero Desde Itarruaí La comitiva grande ¡Más de cincuenta personas! ¡Lleva! Oye, guante, me lleje Al paseo, yo lo viven Me guata, puente, bebe Las aiteos semejan ¡Lleva! De pucano, oye, jaja Puro, que no me meten Los ayuntas que se ven De mi tacuñá por él ¡Y los aplausos para los tigres! ¡Ay, que se han tenido Te ven De ya a por él ¡Una, bebe! Todo depende abajo a ti Ese está seguro ¡Vamos, la gente de Misiones! ¡Ay, que se ha conocido! ¡Mi sabana pot y ari! ¡Andefe se lleva ahí! ¡Mi tanza de cunucú! ¡Un saludo para mi amigo Richard Caballero! ¡Para mi amigo Javier Candia! ¡Para Gabriel Torres! ¡Un saludo! ¡Para mi amigo Ande Silva! ¡A todos los amigos presentes! ¡Ai, que se han tenido Te ven De ya a por él ¡Pero ver que se la va a comer ¡Ese está seguro! ¡Ai, que se ha conocido! ¡Ai, que se ha conocido! ¡Para Gabriel Ríos! ¡Ai, que se ha conocido! Ay, mi talla de coro Para mi amigo Johnny González, familia González Ahora mi amigo Reinaldo Alvido, también un saludo Arriba, para Jesús Medina Ya enseguida, Rosa Misionero, cariño, arriba Ay, que se entiende en Tocatá, vos ves tú de madrugada El canto de la galaña, los ventas se acompañan Para Luz María Martínez, el sueño de Misiones Me voy mi semuente y haré La gente verde ha abrazado, los recorreros en el mar ¡Hola! Para Luz María Martínez Desde Misiones, la presencia hoy, el saludo Ay, que se entiende en Tocatá, siquiera por un minuto Para Luz María Martínez, la gente verde ha abrazado, los recorreros en Tocatá, siquiera por un minuto ¡Que los aplausos! ¡Sumido, mi amor! ¡La roca al disco! Andaría sin que era buen tiempo Andaría la finalidad El que menos empuje la letra Quisiera probar, la va a fumar Pero ahora, señores y señores El asunto cambia la opinión Si al amigo vos pasa la mano Segura tu pinta, te da un apretón Comisario Martínez Marejo Fuerzas, comisarios Y ahorita con tu pedido, comisarios ¡Enseguida! Andaría sin que era buen tiempo Andaría la finalidad De que menos empuje la letra De que menos empuje la letra Y a la roca, tu mamá y tu mamá Pero ahora, señores y señores El asunto cambia la opinión Si al amigo vos pasa la mano Segura tu pinta, te da un apretón Y bajito con Ana la vida Abajé con tu yo, bebé Si está lo lleno de la galleta Ahí paz y pu산 pa' jajРЕllo Si ala vez no se me preocupan Y barra el asunto no voy a pulparé A quedar y chotle y suena un liso Botella de cuarto ¡Ese es Apucay! ¡Ese es Apucay! ¡Ese es Apucay! ¡Ese es Apucay!